Unido en el vidrio, entrasado, como una prueba de la ley del mundo, que allí estuvimos enamorados. Cuidado fuiste quien buscó la América, la más bonita, la más de libertad, y hasta dijiste que también graba, dos corazones con una flecha, ahora dices que ya no te acuerdas. No estoy tan ligido porque al fin de cuentas, que no es vivir, la fe ni la sabrá. No estoy tan ligado porque al fin de cuentas, que no te acuerdas. No estoy tan ligado porque al fin de cuentas, que no te acuerdas. No estoy tan ligado porque al fin de cuentas, que no te acuerdas. Tienen maripas como es tu nombre.